¡Aquítalo! ¡Uy cómo vuelve! ¡Miren la reacción! ¡Ya lleva a volar! ¡Aquítalo! ¡Ya lleva a volar! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Aquítalo! ¡Aquítalo un poco! ¡Sol, sol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy fuerte! ¡Ya, ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Paciencia! ¡Venga, espera! ¡Posona, puedo hacer esto! ¡Anda notando! ¡Aerodiname! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡No, no, no! ¡Está, está inflando! ¡No, no! ¡Sol, sol! ¡No! ¡Los, seis, sí! ¡Suscríbete al canal!